Vamos a leer en Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 15 Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne por medio de la muerte Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro En esta tarde nos toca hablar y aprender acerca de la iglesia Hemos estado viendo durante varios domingos Siete creo, este será el octavo Diferentes doctrinas Y yo quisiera que nos acercáramos al concepto claro De lo que es ser iglesia Es muy importante que respondamos a dos cuestiones A dos preguntas en esta tarde ¿Qué es la iglesia? ¿Y para qué sirve? Dos preguntas que son muy concretas Y muy prácticas en todas las áreas y en todas las situaciones De cualquier objeto que nos regalan Y que en un momento no podemos saber lo que es Y lo primero que preguntamos ¿Y esto qué es? Y lo segundo, cuando nos dicen Pues esto es tal cosa Preguntamos ¿Y esto para qué sirve? Esto es lo que yo suelo hacer mucho Cuando me hablan de toda electrónica, informática Y todo ese tipo de asuntos Me enseñan un objeto con botones y cosas Y yo pregunto ¿De qué es esto? Y luego pregunto ¿Para qué sirve? Nosotros tenemos un asunto importante En nuestras manos Que es la iglesia Hemos estado viendo acerca de Dios Acerca de la salvación Hemos visto acerca de nuestro gran enemigo Que es Satanás Hemos visto de la obra perfecta y completa De Cristo en la cruz, etcétera, etcétera Bien, veamos ahora ¿Qué es lo que nos enseñan las escrituras Acerca de la iglesia? Pero es muy importante Cuando nosotros vamos a ver ¿Qué es la iglesia? Que nos centremos en Cristo La iglesia no tiene protagonismo La iglesia no es central No es un fundamento para la salvación Tenemos que mirar el contexto En el que hemos leído Si vosotros tenéis delante Ahora mismo El pasaje Que se ha leído Del versículo 15 Al versículo 23 Sería toda la carta Pero en particular Estos versículos Podéis decirme claramente Que lo central es Cristo No se está pronunciando su nombre constantemente Incluso hemos empezado sin que su nombre se pronuncie Él es la imagen del Dios invisible Y una y otra vez Pablo nos dice Él, Él, Él De su obra, de su persona De su naturaleza Y de su salvación O también de la creación Él constantemente Cristo Y en medio de todo eso Aparece meramente un versículo En el versículo 18 Que dice Y Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Y cuando nosotros nos acercamos A ver lo que es la iglesia Tenemos que empezar diciendo Que la iglesia es meramente El cuerpo Donde se asienta La cabeza Que es Cristo En otras palabras Nosotros no tenemos valor Si no tenemos cabeza Lo que nos hace importantes Y lo que nos hace valiosos Es donde Cristo Se ha colocado Y vemos que la cabeza Es el de gobierno Es el de la dirección Es el de la autoridad Centrémonos aquí La iglesia es el lugar Donde Cristo está presente Y donde Cristo gobierna Y donde Cristo actúa La iglesia es el grupo de creyentes Y tenemos que pensar De una manera colectiva Es el cuerpo Pero nos dice En otros lugares Que el cuerpo está formado Por muchos miembros No es un tronco Cuando vamos a mirar el árbol Y vemos lo que es el tronco Y vemos que es algo Nosotros tenemos un tronco Pero el cuerpo No es un tronco Son miembros Tenemos el tronco Tenemos los brazos Tenemos los ojos Tenemos oídos O orejas Tenemos pies Piernas Etcétera Etcétera Y todas ellas Están coordinando Y formando Lo que es un cuerpo Todos esos miembros Forman un cuerpo Donde está Cristo Como la cabeza Tenemos varias imágenes Que nos ilustran Esta misma idea Individuos Individuos diferentes Que forman Un rebaño Por ejemplo O todos ellos Forman Un pueblo O Como en otro lugar Nos habla De que los creyentes Son piedras vivas Que forman Un Templo Esto es muy importante Entonces Lo que nos está diciendo Donde Cristo está colocado Siempre yo voy a mostrar Que nuestro interés Al estudiar la iglesia Es Cristo No somos nosotros mismos Es Cristo Lo importante Pero donde Cristo Se ha posado Con toda su autoridad Y gobierno Es un cuerpo Formado por hombres Y mujeres Que no actúan Independiente O separadamente Sino que actúan Como una unidad Como una familia Todos ellos Y que esos Que están formando Ese cuerpo Son los Redimidos No son personas Escogidas Al azar No son Aquellos Que tengan Cierta habilidad Si quisiéramos Por ejemplo Construir un barco Y mover un barco Pues buscaríamos Aquellos Que saben Construir Armadores Que saben Construir un barco Y buscaríamos Los pilotos Y los ingenieros Todos aquellos Que puedan tener Una cualidad Aquí no A la hora De formar la iglesia No buscar Los inteligentes Ni los hábiles No decir Bueno Vamos a formar Una iglesia En Ciudad Real Y vamos a ver Quien nos interese Y vamos a hacer Una oferta A aquellos que tienen Más conocimiento bíblico O tienen más experiencia Y más años O aquellos que puedan Aportar algo Que nosotros Nos podamos imaginar No Así no funciona La iglesia no funciona Con lo que nosotros Vayamos a buscar Rebuscando Entre todos los seres humanos La iglesia Son aquellos Que el Señor Jesucristo Ha redimido Y que Él Ha añadido Podéis mirar En el libro De hecho Como dice Que es Dios Quien añade A cada uno Que es salvo A su iglesia Entonces No es algo Que nosotros Podamos hacer Sino algo Que Cristo Hace Los redimidos Los justificados Los salvos No podemos Imaginar Por tanto Alguien que forme Parte del cuerpo De Cristo Que no haya sido Redimido Por Cristo No podemos Pensar De que alguien Porque sea simpático O simpatice Con el Evangelio Pueda ser parte De la iglesia Solamente Serás parte Del cuerpo De Cristo Si antes Has sido Salvado Por la obra De Cristo Entonces Si podrás ser Parte De su cuerpo Esos redimidos Que forman Ese cuerpo Para que Cristo Manifieste Su obra Y su gloria Para que podamos Ser la novia De Cristo No tiene limitación En el tiempo En la historia Nos va a enseñar La escritura Que el Señor Ha ido escogiendo Cada uno De los suyos A lo largo De todos los tiempos De todas las épocas Y en todas las circunstancias Hombres y mujeres Del pasado Del presente Y de los que han de venir Eso es lo que se llama La iglesia universal Es todo el conjunto De hombres y mujeres Por los cuales Cristo murió En la cruz No sabemos el número Y nosotros no sabemos Distinguir quienes son Pero nos dice la escritura Que hay una sola iglesia Que son todos los creyentes Que el Señor Ha querido añadir Como cuerpo suyo De todos los lugares Y de todas las naciones Y solamente Estos La iglesia El cuerpo Tiene que actuar De tal manera Que tiene que eliminar Lo que es Lo que no es Parte De su cuerpo Un día Os levantáis Y podéis ver Que ha salido Un bulto Un quiste En vuestro cuerpo Y decir Decís Esto no es bueno Esto no es parte mía O vais al médico Y dice Hemos visto Una mancha O algo En tu organismo Que no es parte De tu cuerpo Estos Quísteres Estos cánceres Hay que eliminarlos Porque no son parte De la iglesia De los redimidos Esto es lo que nosotros Hacemos Con respecto a la iglesia Queremos Que donde Cristo está Solamente Estén los redimidos Solamente Los creyentes Por los cuales Cristo ha muerto En la cruz En esta definición Que estamos haciendo De iglesia Pierde todos los sentidos De edificio La iglesia No es edificio La iglesia No son piedras La iglesia No es un templo Ni una catedral No es Lo físico Sino que es Lo espiritual La iglesia La formamos Las personas No los edificios No los elementos No la materia Ni siquiera Las ideas No nos hace Ser iglesia El que nosotros Formemos unos estatutos Unas normas Una confesión de fe Que todas estas cosas Deberíamos de tener No, no El cuerpo de Cristo Son individuos Que un día Encontraron a Jesús Como su Señor Y su Salvador La iglesia Es el lugar Donde el Señor Va a seguir obrando Hay un dato Muy curioso Cuando leéis En el libro De hechos Aquel Saulo El perseguidor De la iglesia Que estaba persiguiendo A los creyentes Y que un día Cae al suelo Y de pronto Escucha una voz De parte del Señor Que le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Y lo que le está diciendo El Señor Es cuando tú Persigues a la iglesia A mí me persigues Cuando tú Quieres cortar El cuerpo Quieres cortar La cabeza Cuando quieres Hacer daño A mi obra Quieres hacerme Daño a mí Y esto Es una locura De tu parte El Señor Sigue obrando A través De su pueblo Ya no está El Señor Jesús Ha ido a marchar A preparar Un lugar Glorioso En la eternidad En la presencia Del Padre Para todos los suyos Pero mientras tanto Él sigue obrando A través de nosotros O como nos dice La Escritura Es la obra Del Espíritu En medio de nosotros El Señor No nos ha dejado solos Dice Os dejaré El Consolador El Espíritu Del Padre El Espíritu De Cristo Que está En medio de nosotros Si mircháis Un poquito Más atrás Podéis ver Por ejemplo En Efesios Capítulo 5 Que también Justo ayer Estábamos citando Parte de este Pasaje De esta carta A los matrimonios El matrimonio Como imagen También De la obra De Cristo La relación De Cristo Con la Iglesia Pero aquí En el capítulo 5 De Efesios Versículo 25 Nos dice Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la Iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarse Purificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de Presentársela A sí mismo Una Iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Extraordinario De lo que está diciendo Acerca de la Iglesia Y que lo relacionamos A lo que hemos leído En Colosenses Nosotros somos Los redimidos Hemos sido traídos Delante del Señor Jesucristo La Iglesia Lo forman Pecadores Que han encontrado El perdón De sus pecados En el Señor Jesucristo Pero hemos venido Con todas nuestras Ropas sucias Hemos venido Con todas nuestras Obras Pecaminosas Hemos venido Una vida Desastrosa Pensar Los que sois Creyentes De donde habéis Escapado Y de que manera Vosotros Estabais Actuando Hemos venido De lo peorcito Que podamos pensar De este mundo No podemos decir Nada agradable De nosotros Cuando nos hemos Encontrado Cara a cara Con nuestro Señor Y con nuestro Redentor Pero el Señor Jesús Que se ha buscado Una novia Como nosotros Una iglesia Como lo que somos Nosotros No se va a conformar Únicamente Con hacer Algo En su relación O nuestra relación Con Él Sino que día a día Nos va a santificar Y que nos va a obrar Él va a hacer Todo lo que sea Necesario Para presentarse O presentarnos A sí mismo Sin mancha Y sin arruga Hemos venido Con todos Nuestros harapos Y con toda Nuestra fealdad Espiritual El pecado Nos ha gobernado Durante mucho tiempo La indiferencia Acerca de las cosas De Dios Y eso hace De nuestra alma Algo horrible Pero nos dice Que Cristo No solamente Murió por nosotros Sino que además Como iglesia Va a seguir obrando Para que podamos Estar delante de Él Como santos Santificados Apartados Distintos Como puros Esto es Importante Que podamos entender La iglesia No es El fin La iglesia Es el medio Por el cual El Señor Jesucristo Sigue obrando Para los de fuera Y también Para nosotros mismos Desde dentro Para levantar Para edificar Para fortalecer Para fortalecer El Señor Tiene unos planes Unos objetivos Y los quiere hacer Desde dentro De la iglesia Y para la iglesia No pensemos Que porque veamos Algunas obras Extraordinarias Del Señor Fuera de lo que es El conjunto De creyentes De creyentes Es que el Señor Actúa De manera indiferente En todos los lugares No Desde el principio Vemos en el Antiguo Testamento Que el Señor Tiene un pueblo Y ahora En el Nuevo Testamento En nuestra época En nuestro presente Aquí en Ciudad Real El Señor Sigue teniendo Un pueblo Y Él quiere Obrar Desde ese pueblo Y para ese pueblo Donde el Señor Va a manifestar Todo su poder Y toda su misericordia Todas sus obras Toda su grandeza Lo va a hacer En la iglesia Por eso es que Nos da dones Y nos da capacidades Para que nosotros mismos Podamos edificar La iglesia No individuos Sino a nosotros mismos Hemos leído En este Versículo 18 Que Cristo Es la cabeza Y Cristo Por tanto Es el que gobierna Él es El Señor No hay ninguno Que pueda decir Que sea cristiano Porque haya aceptado A Cristo Como Salvador Y no haya aceptado A Cristo Como Señor Tienes que tener A Cristo Como el jefe De tu alma Como el que gobierna Tu vida Él es el que te tiene Que dirigir De alguna manera Has hecho Que tu voluntad Se someta A la voluntad De Cristo No a la voluntad De la iglesia No a la voluntad De credos Sino a la voluntad De Cristo Tal como nos lo manifiestan Las escrituras Él tiene que gobernarte A ti Y tiene que gobernar La iglesia No podemos venir Y buscar Autoridades En hombres O autoridades En libros Sino la autoridad Que es en Cristo Jesús Solamente Él lo ha adquirido Todo Y lo tiene Todo En sus manos Porque ha vencido Y porque ha ganado A todos Sus enemigos Ahora bien En todo esto Lo que hemos estado diciendo Es el grupo De redimidos De parte del Señor Que forman un colectivo Como si fuera un cuerpo Donde Cristo Donde Cristo Está a la cabeza Que hemos venido Con toda nuestra fealdad Pero que el Espíritu Obra Para embellecernos Y presentarnos santos Y sin mancha Sin arruga Delante de Él Donde Él puede mostrar Todo su gobierno Y autoridad Pero Es muy importante Que recordemos Que esa iglesia universal Que se extiende En todos los tiempos Y se extiende Por todos los lugares De la faz de la tierra Se manifiesta En iglesias locales En grupos De personas De creyentes Que se reúnen En los diferentes lugares De su época Y de su geografía Podemos encontrar Muchísimas referencias Por ejemplo En el libro De Hechos Que constantemente Se habla De iglesias No son grupos Independientes Que el Señor Ha ido salvando Colectivamente Sino que esa Iglesia invisible Que no podemos calcular Y no podemos ver Se reúne En pequeños grupos En diferentes lugares O por ejemplo Podéis leer Algunos versículos Como en Romanos Capítulo 16 Solamente por leer algunos Pero en Romanos Capítulo 16 Dice Saludad también A la iglesia De su casa Saludad a Epéneto Amado mío Que es el primer fruto De Acaya Etcétera Pero fijaros Que dice Saludad también A la iglesia De su casa Es decir Un grupo De creyentes Que forman La iglesia Universal Pero que se reúnen En una casa Concreta En la ciudad De Roma En el tiempo De Pablo O miráis En el Segunda De Corintios Y en el capítulo 8 Por ejemplo También Entre otras Muchas citas Que podíamos hacer De las escrituras El capítulo 8 Versículo 19 Y no solo esto Sino que también Fue designado Por las Iglesias Como compañeros Como compañeros De nuestra Pelegrinación Está hablando De alguien Concreto Que ha sido Designado Elegido Por diferentes Iglesias De cierto lugar O en el capítulo 11 También De segunda De Corintios Si pasáis La hoja En el versículo 28 Y además De otras cosas Lo que sobre mí Se agolpa Cada día La preocupación Por todas Las iglesias Iglesias Locales Iglesias De un momento Y de un lugar Concreto Con limitaciones Con errores Leemos La carta A los primera Y segunda De Corintios Y podemos ver Que la iglesia De Corinto Era una iglesia Que tenía Muchos defectos Como nosotros Que cometía Muchos errores Como nosotros Aquí en Ciudad Real Una iglesia Que es temporal Como la nuestra Aun cuando nosotros Aspiramos A poder Permanecer Hasta el final De los tiempos La historia Es cruda Con respecto A nosotros No podemos Afirmar Lo que podrá Ocurrir En las futuras Generaciones No aspiramos A eternizarnos Nosotros mismos Sino que el nombre De Cristo Sea eterno Por supuesto Que el maligno Puede destruir Iglesias locales Como la nuestra Lo que el maligno No puede hacer Es luchar Y destruir Las puertas De la iglesia Por las cuales Cristo murió La iglesia Universal Es indestructible Porque el Señor Ha elegido un pueblo Que nadie Va a poder Apartar De las manos Del Señor Pero Iglesias locales Si Somos La ilustración De la iglesia Universal Pero con limitaciones Y con barreras Donde En esta iglesia Local Se van a ejercer Los dones Tienes que mirar Cada uno De vosotros Que es lo que el Señor Te ha dado De que manera Puedes servir Y debes de honrar Al Señor Y edificar El cuerpo De Cristo De que manera Tu tienes que trabajar Es el lugar Donde el Señor Va a mostrar Sus ordenanzas Nos dice Que durante Todo el tiempo Que Él esté En el cielo Preparando Su segunda venida Nosotros tenemos Que trabajar En el bautismo Y tenemos que trabajar En el partimiento Del pan Y las oraciones Así como La predicación Del evangelio Y tantas otras Ordenanzas Que podamos tener Es desde La iglesia No es Individuos Por diferentes lugares No son cosas Efímeras Que no pueden tocarse Hay cosas Concretas Que la iglesia Local Como ilustración De la iglesia Universal Debe de hacer Y lo mismo Que hemos dicho Para la iglesia Universal Que Cristo Es la cabeza Cristo tiene que ser La cabeza De este pequeño Grupo Aquí en Ciudad Real Y lo mismo Que hemos dicho De que Cristo Trabaja para Santificar A la iglesia Es Cristo Santificando Y obrando En medio De nosotros Para mostrarnos Santos Sin mancha Y sin arruga Y lo mismo Que el Señor Quiere mostrar En la iglesia Universal Para todas las naciones Nosotros Tenemos que mostrarlo Como iglesia local Parte De la iglesia Universal Es aquí Donde tienen que darse Todas esas Ordenanzas Es muy importante Que podamos ver Las señales Específicas Que nos hacen Una verdadera iglesia La importancia De las escrituras La predicación Del evangelio La comunión Cristiana La disciplina El mantenimiento De la verdad Etcétera Etcétera Si tenemos Estas cosas Somos iglesia Si no somos O no tenemos Estas cosas Seremos meramente Un abortivo Una apariencia De iglesia Que no es Iglesia real No podemos tener Partes De las cosas Esenciales Para ser cuerpo Tenemos que tener Todos Y cada uno De esas partes Que nos hacen ser cuerpo Donde tiene que estar Cristo Como cabeza Mucho más Que podríamos decir Acerca De lo que es Ser iglesia Pero dejarme ahora Que haga la segunda parte ¿Para qué? ¿Para qué Somos nosotros Iglesia? Y en este momento En particular No ya De ser iglesia Universal O parte de la iglesia Universal De Cristo Sino la iglesia Concreta Y local De la que somos Ahora En primer lugar Somos iglesia Para adorar El Señor Quiere Que su pueblo Se reúna Lo dicen los salmos Y que le adoren Y que le glorifiquen Es verdad Que vosotros Lo podéis hacer En casa Que cada vez Que levantáis Vuestra voz Con música Y alabanza Estáis adorando A Dios Cada vez Que le servís En los diferentes Aspectos De vuestra vida Estáis adorando Su grandeza Pero hay un requisito Especial Como nos dice También en el libro De Hechos Capítulo 2 Por ejemplo Que el pueblo Se reunía Para adorar Y que perseveraban En la adoración En la alabanza A Dios El Señor Quiere que su pueblo Se reúna Y le adore Por eso es que Tenemos un día Concreto De la semana Y tenemos Unas reuniones Concretas De nuestros cultos Que llamamos Para reunirnos Como iglesia Y adorarle Tenéis que seguir Haciéndolo En vuestras casas Los cultos familiares Tenéis que hacerlo En vuestro trabajo Cuando cerráis Vuestros ojos Y oráis Por vuestros compañeros En las circunstancias Diferentes Que os pueda dar La vida Pero en particular Es necesario Que el mundo Sepa Que el Señor Jesucristo O nuestro Dios El Padre Tiene un pueblo Que le adora En espíritu Y en verdad En este lugar Y en esta época Concreta No sabemos Lo que va a ocurrir Con el tiempo No somos responsables En una gran parte De lo que pueda venir En el futuro De lo que pueda venir O que pudo haber ocurrido En el pasado Pero somos responsables De lo que hagamos En este momento Y el Señor Un día Nos va a juzgar De si nosotros Hemos levantado La voz Y hemos actuado De la manera Correcta Que Él Esperaba Adorar Aquel Que hizo El cielo La tierra Y el mar Y todas las demás Cosas que nos rodean Adorar Aquel Que ha dado A su único Hijo Jesucristo Para redimirnos Salvarnos De nuestros pecados Adorar Aquel Que nos protege Y que nos cuida Y que nos guía Adorar Aquel Que ha querido Preparar Un lugar Glorioso En la eternidad Para ti Y para mí Cuántas razones Cuántas cosas Por las cuales El pueblo de Dios Tiene que reunirse Constantemente Y aún faltándole tiempo Para poder traer Todas las cosas Por las cuales El Señor Merece Que su pueblo Le adore Pero en segundo lugar Las escrituras También nos enseñan Y nos dicen Que la iglesia Tiene como segunda función La comunión Nosotros Tenemos que estar unidos En Cristo Si Cristo no está Si la cabeza no está Nuestro cuerpo Se desgrana Se deshace Se dispersa No tenemos sentido Si Cristo no es el que nos une Podéis imaginar Ya hoy Cada vez se ve menos Pero antes Podíamos ver Las ruedas De las bicicletas Con todos sus rayos Todos los rayos Que hacen Y forman El círculo de la bicicleta Y en el centro Está el núcleo Que las une Nosotros estamos unidos Los unos a los otros Como esa rueda Como una red Y lo que nos une Es Cristo Tenemos que expresar Como iglesia Nuestra comunión Con Cristo Y la comunión Con nuestros hermanos Unos somos muy diferentes De los otros Somos diferentes En edad Somos diferentes En costumbres En gustos En personalidades En carácter Pero todos nosotros Tenemos cosas Que nos unen Un Cristo Un Señor Un Espíritu Una salvación Una fe Etcétera Etcétera En esas cosas Nosotros tenemos Que fortalecer Nuestra comunión Tenemos que venir aquí No únicamente A escuchar un sermón No únicamente A adorar la palabra O adorar al Señor Perdón Sino que tenemos Que venir aquí A manifestar La relación Que debemos de tener Los unos con los otros Si un miembro Del cuerpo Se duele Todo el cuerpo Se duele Cuando un cuerpo Crece Tiene que arrastrar A los otros En su crecimiento Dependemos Los unos De los otros Si tú Que eres brazo Te cortas Del cuerpo Perecerás Y quizá Incluso El resto Del cuerpo Sufra Cangrena Tenemos que Fortalecer La comunión Somos iglesia Fuerte Cuando tengamos Una comunión Fuerte Horizontal Y vertical Entre nosotros Y con Cristo En tercer lugar La iglesia Tiene como fundamento La enseñanza Y la edificación Escudriñar Las escrituras Somos depósitos De la verdad Tenemos en nuestras manos Un inmenso tesoro Que tenemos que cuidar Y que tenemos que proclamar La iglesia Está aquí Para que podamos Cumplir la función De edificarnos E instruirnos Mutuamente ¿Qué es lo que Necesita de mi hermano? ¿Qué es necesario Que sepamos Acerca De Cristo? Acerca de la salvación? Acerca del cielo? Y de tantos Otros asuntos Que tienen que ver Con la vida De cada día Tenemos que venir A este lugar Y tenemos que ser iglesia Para que podamos Instruirnos El Señor El Señor Ha puesto maestros Como ha puesto apóstoles Y profetas En la iglesia Y para la iglesia Y por tanto Tenemos que enseñarnos Mutuamente Con salmos Hinos Y cánticos espirituales Como también dice En otra parte Esta carta De Colosenses La enseñanza Y la edificación Es una de las funciones Cruciales De las escrituras Tenemos la tarea De enseñar A nuestros niños Por eso es que tenemos Este medio Tan concreto Que es la escuela dominical Tenemos que enseñar A nuestros niños En su camino Para el futuro Y prepararlos Para lo que ha De venir Tenemos que fortalecernos Entre los temas Y los retos Que tenemos Cada día Los gobiernos Las autoridades La sociedad El mundo Que nos rodea Nos va a retar Y nosotros Tenemos que instruirnos Y prepararnos Para esa lucha Constantemente Tenemos que aprender A manejar Nuestras armas Porque en cuarto lugar La iglesia Está aquí Para proclamar El evangelio Nos dice la escritura ¿Cómo van a creer La gente que nos rodea Si no hay nadie Quien les predique? ¿Y cómo Predicarán Si no los enviamos? La iglesia Tiene la responsabilidad De ir A todas las naciones Y a todas las criaturas Predicándoles El evangelio Cuando Nuestro señor Jesús Tal como nos enseña El evangelio De Mateo O el de Lucas Prepara A sus discípulos Y les dice Que tienen que ir Por todas las naciones Y predicar el evangelio Está dándole La tarea A la iglesia Tú Con todo el resto De la iglesia Tienes la responsabilidad De predicar El evangelio El nombre Del señor Jesucristo A todas las naciones Si no hay iglesia No hay proclamación Es importante Que entendamos Entendamos bien Nuestro ministerio En la evangelización O en la obra Misionera En la predicación Del evangelio En todos los lugares No todo el mundo Va a ser como Felipe Que nos dice la escritura En el libro de hecho Que salió Predicando el evangelio No todo el mundo Será como Saulo O Pablo Con Bernabé No todo el mundo Va a ser misionero Va a ser evangelista Pero todos nosotros Somos parte esencial Para que el evangelio Sea predicado Unos Saldrán A la obra misionera Otros Orarán Para que esa obra Pueda funcionar Otros perseverarán O aportarán Con sus esfuerzos Y con su trabajo Para que la palabra Del Señor Siga en adelante Pablo En la carta A los filipenses Dice que está En prisión Pero se alegra De que su trabajo No es en vano Porque también Los de Filipo Han participado En aquella obra Enviándole ayuda Para que Pablo Pueda perseverar Y continuar Llevando Las buenas nuevas Necesitamos Misioneros Pero también Necesitamos Iglesias Misioneras Iglesias Que trabajen Que no pierdan La perspectiva Es importante Que el mundo Sepa Que el único Que salva Es Cristo Que no hay Otro remedio Que no hay Otro camino Que no hay Otra solución No hay otra esperanza Sino el Señor Jesucristo Y nosotros Somos depositarios De ese mensaje Si no lo hacemos Si perdemos Esta función Seremos una iglesia Paralítica Seremos una iglesia Que no puede Hacer su obra Es importante Que nos esforcemos Por tanto Día tras día En saber Que somos Y para que estamos Porque el Señor Redimió un pueblo Y quiere que aún Permanezcamos En este mundo No para ser Parte del mundo Sino para anunciarle Al mundo Las buenas Nuevas De salvación Lo que vamos a ser Y se va a desarrollar Por la eternidad Aún está por alcanzar Seremos un día Semejantes A Él Y podremos ver Toda la gloria Con que nos ha rodeado Y todas las bendiciones Que podamos recibir Nuestros cuerpos Cambiarán Nuestra mente Cambiará Todo va a cambiar Todo será Nuevo Y extraordinario Mientras tanto Seamos lo que el Señor Quiere que seamos Y hagamos lo que el Señor Quiere que hagamos Amén 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 Amén